La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla a través de la Dirección de Educación Preescolar y con la participación de los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar CAPEP Ponen a su disposición la siguiente cápsula educativa Hola, soy la doctora Laura Margarita Vital Baquier y formo parte del equipo de UOCIE de CAPEP en el Estado de Puebla Hoy hablaremos de la educación emocional y cómo podemos llevarla a cabo La educación emocional surge como una respuesta a las diversas carencias emocionales que se dan debido a lo que se ha identificado en nuestros días como un analfabetismo emocional lo que genera en docentes y alumnos problemas de ansiedad, estrés, depresión, violencia y agresividad en población cada vez de menor edad Los beneficios de una educación emocional son que mejora el ambiente interpersonal disminuyendo los conflictos en el aula disminuye la agresividad y el estrés mejora la salud física, emocional y mental y mejora el rendimiento académico La conciencia emocional se refiere a la toma de conciencia de las propias emociones y del clima emocional del contexto Esta consiste en tres aspectos básicos Atender a las emociones Identificarlas Nombrar las emociones Y comprender las emociones nuestras y las de los demás Regulación emocional Regulación emocional Significa el uso adecuado de las emociones Para poder llegar a este uso adecuado de las emociones Tenemos cuatro factores importantes La expresión adecuada de la emoción La regulación de la emoción y el conflicto Las habilidades de afrontamiento Y el poder autogenerar emociones positivas en el sentido de emociones adaptativas Autonomía emocional Autonomía emocional Se refiere a una real autogestión emocional Para lo cual se requiere de la adquisición de otras habilidades Como lo son La autoestima Entendida como el valor que nos damos a nosotros mismos La automotivación Esencialmente intrínseca La actitud positiva Generada por pensamientos positivos La responsabilidad Que significa hacernos responsables de nuestras emociones El análisis de las normas sociales Y la resiliencia entendida Como la capacidad de obtener los mejores resultados De las condiciones más difíciles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La competencia social Se refiere a la capacidad de mantener buenas relaciones con los demás A través del desarrollo de otras habilidades Como lo son El respeto a los demás La comunicación receptiva y expresiva eficaz La cooperación y el comportamiento prosocial Entendido aquí como la compasión por el otro Y el compartir nuestras emociones Las competencias para la vida y bienestar Se refieren a la capacidad para adoptar conductas apropiadas Para la resolución de problemas Estas competencias se logran al desarrollar otras habilidades Como lo son Fijar objetivos alcanzables Tomar decisiones asertivas Reconocer cuando se necesita apoyo y buscarlo Y con todo ello Y con todo ello logramos un mayor bienestar emocional Y sobre todo la capacidad de fluir Es decir, aceptar la vida tal y como viene Para lograr la gestión de las emociones Para lograr la gestión de las emociones en la educación emocional Debemos recordar que las emociones son energía Son temporales Son efímeras ya que duran apenas unos 90 segundos Y son, sobre todo, educables La empatía Es la capacidad de entender y sentir lo que el otro siente Piensa o experimenta Tiene una parte cognitiva y otra emocional La parte cognitiva nos permite entender lo que el otro siente Aún si no lo hemos vivido La parte emocional nos remite a sentir lo que el otro siente Lo cual nos puede llevar a una preocupación excesiva Por lo que le sucede al otro Esto es el origen de la compasión Que es la capacidad de desear que al otro le sucedan cosas buenas Para lograr una educación emocional Es necesario desarrollar la atención interior Esto se logra a través de dos aspectos La escucha activa y la práctica del silencio Por lo que es recomendable practicarla en nosotros mismos como docentes Para poder desarrollarla y ponerla en acción con los niños Para desarrollar esta habilidad Es necesario estar presentes al 100% Vivir en el aquí y el ahora Escuchar y poner atención a los sonidos de la naturaleza De la respiración De las melodías Escuchar distintos géneros con los niños Todas estas actividades ayudan a tomar conciencia de la emoción Para gestionar las emociones Es necesario buscar estas emociones que nos generan bienestar Crear situaciones que nos lleven a sentir alegría Haciendo las cosas que te gustan Que disfrutas hacer Cosas que te hacen sentir feliz Como por ejemplo Hacer ejercicio Bailar Cantar Y aquietar la mente La atención plena se logra Viviendo en el presente Estando plenamente consciente Bajando el nivel de actividad mental Esto hace que baje el estrés Y el modo de huida o ataque disminuya Generando un equilibrio en el cuerpo Se libera el estrés Y se pone en un modo creativo Para poder practicar la meditación con tus alumnos Es muy importante que tú tengas una buena práctica en tus meditaciones Para lo cual recuerda mantener una postura adecuada Una respiración pausada Una buena concentración Y podrás ayudarte con afirmaciones y mantras Recuerda Si tú y tus alumnos Logran identificar Nombrar Y comprender Sus emociones Los estarás llevando A una autogestión Y regulación emocional Desarrollando en ti Y en tus alumnos La empatía La compasión La escucha Y haciendo aquello que te hace feliz Usando herramientas como la atención plena Y la meditación Estarás logrando la educación emocional Gracias por tu atención Si mi cerebro es complejo Mi vida lo es más Sin tu ayuda CAPEP ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!